Dice en esta reunión que hizo estar En esta reunión que hizo estar Que se lo ha prometido estar Todos los tres se prometen Hoy estaré, hoy estaré, hoy estaré En esta reunión que hizo estar Que se lo ha prometido estar Todos los tres se prometen Hoy estaré, hoy estaré, hoy estaré Yo lo siento en ti, aleluya Yo lo siento en ti, gloria a Dios Tu Espíritu me hace cantar Yo lo siento en ti, aleluya Yo lo siento en ti, gloria a Dios Tu Espíritu me hace cantar Yo lo siento en ti, gloria a Dios Hoy estaré, hoy estaré, hoy estaré Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Espíritu me hace cantar El Espíritu me hace cantar Hoy estaré, hoy estaré, hoy estaré Yo lo siento en ti, gloria a Dios 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 Estaba cantando, gloria a Dios Estaba cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Amén.